La activación de los explosivos se produjo cuando el vehículo transitaba por una calle del barrio Barco de Tibú. Acción terrorista en contra de una patrulla de la policía. Todo ha afectado a un uniformado que presenta esquirlas en su cuerpo sin revertir mayor gravedad y la asistencia y prestación de servicios médicos a dos uniformados por aturdimiento ocasionado a la onda explosiva. Este ataque es el segundo que se presenta en contra de la fuerza pública en un lapso de cuatro días en Norte de Santander. El jueves pasado se produjo un hostigamiento a la subestación del corregimiento Campo 2, que dejó herido al patrullero Freddy Omar Rey Hernández, quien se encontraba prestando servicio como sentinela.